España no se parece en nada, ni a Hungría ni a Polonia. Quizás ellos se parecen un poquito más con sus gobiernos autonómicos a Hungría o a Polonia. Eso primero. Pero me resulta curioso, otra vez, esto de los profetas del desastre. Que son un desastre de profetas, por cierto. Porque quizás no es lo que creen que va a pasar, sino lo que les gustaría que pasara. Porque solo hay que recordar que el Partido Popular, cuando nos asignaron los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, se fueron a Europa para que a España no llegaran 140.000 millones de euros. El señor Pons y el señor Feijó. O cuando tuvimos la reforma de las pensiones, se fueron a Bruselas para que no aprobaran la reforma de las pensiones y que no pudiéramos aumentar las pensiones conforme al IPC. También el señor Pons y el señor Feijó. Por tanto, al Partido Popular quizás le gustaría que a España le retiraran los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Pero eso no va a ocurrir. Porque estamos nosotros aquí, el gobierno de España que va a defender cada céntimo. Porque el plan de recuperación, transformación y resiliencia nos está ayudando precisamente a que nos recuperemos de la crisis de la pandemia, que parece que ya que está tan lejos que no nos acordamos. Pero tuvimos a España paralizada por culpa de un virus, pero que gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia y todas las decisiones de este gobierno, ahora estamos en cifras récord de empleo en nuestro país. Hay más personas trabajando que nunca. Además, el salario mínimo ha crecido casi un 50% en estas dos legislaturas del presidente Sánchez. Ahora queremos ir a por el pleno empleo, que es lo que nos hemos comprometido al iniciar esta legislatura. En definitiva, que vamos a seguir usando el plan de recuperación porque estamos haciendo bien las cosas. El Partido Popular podría dejar de ponerle patas a las ruedas, palos en las ruedas, al gobierno de España y por una vez ser patriota de verdad, no de pulserita, patriota de verdad y ponerse del lado de los ciudadanos y defender los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, no que nos los quiten.